huesa que paso bienvenidos a una navidad muy drogadicta no se queda muy feo bienvenidos a salvando la navidad así que se queda más bonito vamos a hacer una emisión de payday donde tenemos que salvar a la navidad y así que espero que lo disfruten mucho porque sinceramente es un cago de risa la emisión o sea hay elfos hay nieve hay coso de papá no es no sé me estuvieron pidiendo mucho payday así que acá les traigo payday hace bastante que ha grabado esta partida pero la tenía ahí entre los archivos y me voy a editarla así me la puse a editar y quedó genial así que sin nada más que decir disfruten de este vídeo de payday nuevamente amigos sean todos bienvenidos a un vídeo disfrutable aún estando deprimido olvídate de tus penas y comienza a disfrutar porque el vídeo épico está por comenzar como es la misión pide bueno hay que entrar al taller de santa de esclavizar a sus elfos y hacer regalitos y en teoría utilizando las escopetas nos dan un logro porque porque no sé rápido esclavizar elfos david ven y te dejo el trabajo vos dale donde están los elfos por arriba mira 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 los regalitos que van a armar son muy copados los elfos miren pulgadas pero estos son elfo del payday estos son elfo de esto no es un puto elfo esto es un motoquero elfo de bajo presupuesto no nos alcanzó para todo boludo era convincente o elfo convincente tiene los cuernos pegados con cintas alguno no tiene ni cuernos pero si parece lo de locos por los autos infancia destruida oh ya llegó un bulldozer esta escopeta se va a la bosta corrección a palo ya se fue un bulldozer nunca debió saber competir siempre estaba con la ametralladora osea ponete a ver el mapa david mire mira estos árboles de navidad que calidad boludo en el fondo acá mal boludo acá tendré acá está santa claro y los niños se sienten en su falda para pedirle regalos es lo más pedófilo que escuché mucho tiempo un regalo david un regalo agarralo un regalo que me vas a regalar falopa falopa no yo quería regalo y la falopa boludo a quien le gustaría un regalo niño niño que quieres de regalo en navidad falopa mierda campal vos tenla automática me gustaría estar re loca oh lo voy a tirar bien ahí no importa kill ah 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 y santa claus donde esta lo cagueti no hey este ya lo esta laburando laburá que sea la ultima vez elfo david te acordas del necroclocker del evento de halloween eh si bueno acá hay un evento parecido que aparece un baño quimico volador osea aparece santa en el trineo y te con un baño quimico volador que carajo yo hasta nunca vi que se muera un elfo o sinapal no no se pueden matar no 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 pero los policias supuestamente los pueden matar que hijos de puta hola si vamos a salvarlo no las pelotas posta chey no se porque estan ahi tan oh que metamos todo en regalo seamos cuidadosos asi no lo descubren que esta a la puta cana posta boludo no veo nada pero bueno el espiritu navideño hay que conservarlo si boom boom ah hay han incapacitado a ardeigo porque era muy pete para este juego callate hay me incapacitaron a mi tambien han incapacitado de ahí porque era muy pete para este juego no no estoy incapacitado pero ponete a laburar dale jajajajaja esta misión en teorias infinita si la podes hacer osea podes hacer la cantidad de bolsas que quieras pero nuestro record fue 100 bolsas y pico 100 y monedas osea que dejamos todas las bolsas aca y despues de un rato viene papa noel No exactamente hay que meterlos en la chimenea Tendría más sentido si no era Papá Noel, pero bueno Sí, tenés genial ahí ¡Oh, oh, oh! ¡Dame la falopa! Se lo decía así, suena muy pedófilo Ahí está, ahí es donde hay que llevar las bolsas ¡Bien! ¡Vamos! Me voy a hacer concha ¡Ja, ja, ja! ¡Me hice concha! ¿Nadie tiene bolsa médica? Pero nomás te bajaron una vez, es el pedo A mí me gusta siempre estar curadito Además, ¿no viniste con Grindr vos? Sí, pero nomás me la subí todo Pero con tener unos lumos ya te regenera la vida Cada vez que haces daño ¡Me importa! Yo creo que si ya nos vamos, nos dan el logro No, hay que hacer bastante más Además, tampoco nos vamos a ir a hacer la primera, boludo ¿Por qué hay que hacer bastante más? Porque tengo ganas de hacer más ¡Bum! ¡No! ¡Me quedé sin bala! ¡Bum! Ahí está, yo quiero ver a Papá Noel Y va a llegar en su subido tiempo ¿Y eso cuánto se traduce en minutos? Capaz que dos o tres minutos más Cuatro, papás, o mucho De ahí yo te voy a decir algo y espero que no te ofendas Pero Ardeox te está mintiendo No viene ningún Papá Noel ¡Viene con el trineo! Mentira, es mentira A ver, vamos a verlo ahora Reportalo, que pierda la cuenta Ah, entonces nos vamos, chao Reportalo por Lins Pero parece que me ponen con el trineo ¡Es un drogadicto de mierda eso es lo que pasa! Y bueno, estamos sacando falopo ahora Así que... Básicamente Esto no es nieve, es coca Si me matás al sniper que tengo cagándome a tiros, Ardeox La verdad es que no me ofende, ¿verdad? Ya te lo maté Gracias No, si es infamia, no sabes jugar Callate Acá todos somos infamia 25 menos vos ¡Exacto! Por eso no saben jugar Nos olvidaron de jugar Tiene tanta mejora ¡Carreame! ¡Oh! ¡Un elfo del mozo acá! Mirá David Es un elfo spin Ahí tiene cartitas Ahí ya, así que no me matan ¡Cartita! ¡No tenés cartita! ¡Cartitas! ¡Cartitas! ¡Cartita! ¡Uy! Me agarró otro tracer más Pero qué vida de mierda Ah, boludo Voy a morir ¡Ah! 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 ¡Mete, llegan! Solo te meten tres elfos Cuatro 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 A menos que uno haya muerto Dos motoqueros y dos rudolfs ¡Oh! ¡Nieve! ¡Nieve que es coca! ¡Oh! Este elfos me robó las lanzas Hijo de puta Pero bueno, yo quiero que veas la oleada de Papá Noel, boludo Claro Papá Noel También viene el Grinch, ¿no? Él llevó el escape ¡Vámonos! Es una pena porque venía el trineo con el baño químico Yo quería hacer eso Claro, seguro ¿En serio? No, eso sí es posta Pero es un helicóptero, no es un trineo Es un trineo de baja calidad, boludo Te voy a romper a las bolas ¿Un helicóptero? ¿Pero para qué quiero ver un helicóptero? ¿Un helicóptero? ¿Qué sé? Bien, salvamos la Navidad Aposia Napal, traducime eso de chileno Aposia 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 Loro es bloqueado Pump it up and jolly Máscara, máscara, máscara Y... Jápete Oh, boludo Plata Plata Bueno, salvamos la Navidad ¿Qué se siente? Se siente genial Vamos al brojala No te pierdas mis directos en YouKnow Son directos conversando con ustedes de manera más personal Pueden hacerme preguntas Probamos aplicaciones y juegos de iPad Y de vez en cuando hago concursos y sorteos Síganme en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram En ellos hago anuncios Converso con ustedes O subo fotos de huevadas Suscribite si sos nuevo Y dale like si te gustó el video Próximamente se viene mi propia página web Y mi tienda de ropa Y vayan contando los días Porque falta muy poco para que salga manga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!